Que hijo de puta como esta chocando boludo Si, llamá boludo No, la repuso Lleva encima el forro de mierda, el otro se la repuso y casi vuelca Viste? Si, casi se vuelca Si Eh pañi, volá, dejá No, boludo Eh, casi lo mata No, no, este lo voy a matar Si, mirá, ahí estoy siguiendo un auto, está chocando a todo el mundo Acá en Panamericana y de Benedetti Casi piso en la persona, me chocó a mí Chocó tu auto Está sobre la Panamericana, sobre el auto No, boludo Está rompiendo todo No, eh, lo chocó una siga, boludo Está matando a todo el mundo Vengan, por favor No, no, está re loco, eh, está re loco, amigo Está rompiendo Está matando gente Está matando gente, entiendenlo Que hijo de puta, boludo No están diciendo López, por favor No están siguiendo Eh, pará, pará Pará, pará Eh, está corriendo, está corriendo el hijo de puta Está encapando, eh Está escapando eh Eh, está re loco Opa León Está allá, eh ¡Gracias!